A Tumbes, un gran susto, pasaron dos policías de la comisaría de Aguas Verdes tras el despiste del patrullero en el que se desplazaban. El vehículo quedó al filo de un canal de regadío cuando realizaban patrullaje en la línea de frontera. Algunos vecinos que cruzaban por el sector fronterizo ayudaron a los efectivos a remolcar la unidad policial. Por suerte, los agentes han resultado ilesos. Vamos ahora al plano de interna.